Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos saludos y despedidas. En este vídeo vamos a aprender a saludar y a despedir. Saludar. Los saludos. ¡Hola! ¡Hola! Despedir. Las despedidas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Buenas! Saludos para cualquier momento del día en situaciones informales. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! para algunos momentos del día. Por la mañana, desde las seis hasta las dos de la tarde aproximadamente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por la tarde, desde las dos hasta las nueve de la noche aproximadamente. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Por la noche, desde las nueve de la noche aproximadamente. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Despedir. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! Si sabemos que nos vemos al día siguiente, usamos... ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Por la noche, cuando nos vamos a dormir, usamos... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Después de saludar, podemos preguntar cómo está la otra persona. ¡Buenas noches! 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 Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal está? ¿Cómo está? Y después de la despedida podemos dar buenos deseos. Hasta pronto. Adiós. Que pases un buen día. Igualmente, gracias. Informal. Adiós. Que pases un buen día. Que pases una buena tarde. Que pases una buena noche. Que vaya bien. Que duermas bien. Formal. Adiós. Que pase un buen día. Que pase una buena tarde. Que pase una buena noche. Que vaya bien. Que duerma bien. Completa las actividades en profedl.es